Hola amigos, hoy les traigo este pack de mods o ISO del Dragon Ball Z Shin Budokai 5. Antes que nada, no olviden compartir el vídeo y suscribirse. Además visiten mi página de Facebook, y recuerden seguirme en Amico. Obviamente se trata de una ISO del Dragon Ball Z Shin Budokai 2, pero la diferencia es que esta tiene mejores mods que las demás. O al menos en mi opinión. Para los que no saben cómo son los packs de mods o ISO, se trata del juego completo pero con mods incluidos. Este juego se puede jugar en Android o Windows usando este emulador. En la descripción les voy a dejar el link de mis packs de mods o ISOs, para el Dragon Ball Z Tekkaichi Pacti, además del que hubo original. También les voy a dejar el link de mis otros packs de mods o ISOs para el Dragon Ball Z Shin Budokai 2, y otras ISOs para el Dragon Ball Z Budokai Tekkaichi 3. Por último, visiten mis otros vídeos que seguro les van a interesar ya que estoy subiendo nuevo contenido. Bueno sin más, comencemos con el vídeo. Además del pack, les voy a dejar el Save Data del juego. Para los que no saben qué es el Save Data, es la partida completa. En este pack podrán encontrar personajes de Dragon Ball Z, GT, AF, y los más recientes de Dragon Ball Z Super. Ahora les voy a mostrar un poco algunos mods del pack. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, el pack está muy bueno y los personajes están bien logrados. Aclaro que para los que quieran descargar desde mis links. En la descripción les voy a dejar las instrucciones. Además recuerden que el link de este pack lo van a encontrar mucho más abajo que los demás Bueno, espero que les haya gustado el vídeo No olviden darle like, compartirlo, suscribirse al canal, y ver mis otros vídeos Además recuerden visitar mi página de Facebook, y seguirme en Amino En este vídeo no saludo a Dié porque ya lo tenía preparado desde antes Pero si quieren que los salude solo deben compartir el vídeo en cualquiera de sus redes sociales Por último, les quiero decir que Youtube estuvo teniendo problemas con las notificaciones de los canales Y desconozco si se solucionó o no Por si acaso les pido que desactiven las notificaciones del canal y se desuscriban Luego vuelvan a suscribirse y activen las notificaciones Esta es una de las soluciones para este problema Si hacen esto, me ayudarían mucho a seguir subiendo vídeos Bueno, eso fue todo, me despido, y hasta el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.